¿Por qué suplementar a los bovinos? Hay algunos productores ganaderos que suplementan al ganado bovino por costumbre y no toman en cuenta la razón de ser, muchas veces por desconocimiento. La suplementación consiste en suministrar al ganado una ración extra como complemento del pasto que consumen a diario, buscando obtener nutrientes que fortalezcan al bovino para mantener rentabilidad y buenos niveles productivos y reproductivos. Para que un bovino de buena genética demuestre todo su potencial productivo y reproductivo debemos satisfacer todas sus necesidades nutricionales, debemos saber qué aportan los pastos que suministramos al ganado para saber cuál es el suplemento que el bovino necesita para satisfacer sus necesidades. Hoy por hoy tenemos pastos especializados que nos ayudan a ser más eficientes en ganaderías especializadas en leche, carne o doble propósito. Generalmente las ganaderías especializadas en leche basan sus producciones en pastos como el kikuyu, en los climas del trópico alto. Con kikuyu se pueden obtener en lecherías de 10 a 12 litros de leche diarios. Si queremos expresar el mayor potencial lechero, se deben suministrar suplementos de mayor calidad. La suplementación toma auge en la estacionalidad en los ambientes que tienen influencia directa en la producción de pastos y forrajes. Para mantener buenos niveles productivos debemos velar porque el bovino siempre tenga disponibles los nutrientes que demanda. En el caso del ganado especializado en producción de carne, en los climas del trópico bajo, los pastos generalmente son precarios y muy altos en fibra. En temas de aporte nutricional son de baja calidad. Para demostrar el mejor potencial de los bovinos debemos suplementar. Podemos concluir que la razón principal de la suplementación es que las razas genéticamente mejoradas demandan mayores nutrientes para poder mantener su índice corporal. ¡Gracias! 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 Gracias.